A lo mejor a veces puedes no saber si una canción va a ser un hit o no, según leas el título y los artistas. Pero estoy seguro de que otras veces te ha pasado que has dicho, va a ser un hitazo de la hostia leyendo el título. Señores, señoras, hoy Mike Towers featuring Peso Pluma se te nota. Hey yo, guardo por mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Lavadón, el valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciosas. Se viene un hitazo, se viene un hitazo sin haber escuchado la canción que salía hace seis días y dirás, Lavadón, ¿por qué no la has reaccionado antes? Me he enterado de que existía esta canción, crack, ¿vale? El calor me afecta, entiendo que, espero que lo entiendas. Dicho esto, chicos, vamos a reaccionar, let go. Full Harmony. Ojo la araña por detrás, qué locura. Que tú quieres, pero no me hago responsable, si sucede porque te vas a enchular. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Te lo he dicho al principio de la entrada del vídeo, o sea, no es un spoiler para ninguno. Cuando es un hit, es un hit. Ha entrado Mike. Sounds like we have a hit. Mami no se puede, con solo enviarle un mensaje, hago que conmigo se quede. Se te nota que tú quieres, pero no me hago responsable, si sucede porque te vas a enchular. Mami no se puede, con solo enviarle un mensaje, hago que conmigo se quede. Tan solo enviarle un mensaje, hago que conmigo se quede. Me parece increíble como ha entrado Mike, como lo continúa a peso, casi como una especie de estribillo. No sé, me parece, el tema está fraccionado, increíble, chavales. O sea, es un hit de la bestia. Es un hit. Además, la sonoridad me mola porque es una sonida mainstream, pero tiene esa pinceladita sad, ¿sabes? Hostia. Tú no eres un ángel como la que tiene el Phantom, yo tampoco soy un santo, ¿eh? Qué locura, bro, de barra. No, es una barbaridad, chicos, es una barbaridad. Es una barbaridad, chavales. Me acuerdo del momento exacto, que me demostró que buscaba pasar un buen rato. Bebe, si quieres te la saco, con un mensaje ya le llega directo. Las dos panteras se arraan Mike Towers, bebe, en el coche. Qué locura, bro, un Rolls Royce clásico. A mí me gusta su intelecto, corre por la de ella, no sigue el libreto. La vi cenando en gecko, y tengo fe de eco y con ella peco. Siempre la plato con respeto, pero quiero agresivo y el cuello le aprieto. Haciéndolo en la ducha se escuchaba el eco y se te nota. Cómo entra Peso Pluma, bro, me flipa. Lo de Peso Pluma, cómo... Es que en un año, bro, lo que está haciendo este pavo es increíble. La evolución musical, cómo empezó con un disco de corridos, puso los corridos en el mapa, bro, y de repente se adapta a otro registro saliéndose de su registro natural y tirándole. Me parece un artista, tío, increíble, bro, de verdad. Es una locura, chavales. Porque te vas a enchular, mami no se puede, con solo enviarle un mensaje a algo que conmigo se quede. No nos podemos enchular, aquí me tienes, mami pa' la aventura, toda la noche menciona baby sin plugar. Si me enfermo de amor, ella me va a curar, no te vayas que... Ese Kame, si me enfermo de amor, ella me va a curar, no te vayas que no. Qué locura, bro. Carre un mensaje a lo que conmigo se quede. Qué puto temazo, bro. Vaya banger, hermano. He dicho, va a ser banger, va a ser banger, va a ser banger. We got a banger. Por cierto, si has llegado hasta esta parte del vídeo, entiendo que te está gustando. Así que si es así, si te suscribes, estamos a punto de llegar a 90.000 suscriptores en el canal. Es una locura. Así que dale al botón. Te quiero. Try hard, eh, chicos. Nada, increíble. Chaval, es un temazo. Honestamente, es un banger de la hostia. O sea, es un tema que flipas, chicos. Es un tema que flipas. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado la reacción. Si es así, les pido que se dejen un like, que apoyan muchísimo y se suscriban para estar atentos de todas las novedades del canal. Yo soy Lavadome, el valenciano. Os quiero. Se me cuidan. Portense bien. Chao. Chao.